Después de las lluvias de los últimos días, los residentes se preparan para posibles inundaciones repentinas. El saldo de las víctimas mortales hasta este viernes había alcanzado la cifra de 84 personas y los desaparecidos aún son más de 500. Quienes pudieron escapar a la furia de las llamas ahora regresan a sus hogares. Sparky Greeney, uno de los residentes de Malibú, relató que durante el Boosley Fire lo intentó todo para salvar su casa de las llamas, quedando incluso a un paso de la muerte. Me encontré en medio de una tormenta de fuego y no podía respirar. Volví a mi lugar de refugio en esta roca solo para respirar. En ese momento me senté allí y pensé, wow, así es como sucede. Y luché contra el fuego hasta que no tuve más agua. En ese momento, el señor Greeney no vio más salida. Me metí en mi coche y huí. Mis corneas se quemaron y realmente no podía ver, realmente no podía tener mis ojos abiertos. Conduje por el camino hasta cierto punto, no muy lejos. Había fuego por todos lados, una gran nube de humo y no podía ver que había más allá. Leía llamas, así que retrocedí por la carretera. Milagrosamente, Greeney se salvó. Su hijo lo había dado por muerto hasta que lo vio bajar de la collina donde estaba su hogar. Dije, ¿qué demonios estabas haciendo? Y mi papá se echó a llorar. Es que él lo perdió todo. Había luchado hasta el final. Hasta los bomberos se sorprendieron de que estuviera vivo después de haber visto los destrozos. Ahora, para sobrevivientes como la familia Greeney, solo hay un camino para salir adelante, reconstruir y tratar de volver a la normalidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.